Buenas tardes. Primero quiero decir que disfruté de un partidazo, con errores, con virtudes de ambos equipos, pero yo creo que el fútbol tiene una porción que muchas veces dejamos de ver, que es espectáculo. Y estos dos equipos se han brindado por el espectáculo. Da gusto ver un partido en el fútbol argentino de esta manera. Después, en lo actitudinal, no voy a dejar de reconocer que trabajamos mucho ese aspecto. Yo creo que hoy en día cualquier plantel de fútbol o cualquier plantel deportivo es un aspecto que no se puede soslayar. Hay que trabajarlo. De hecho, ¿qué lo hacemos? Lo que pasa es que por ahí encontramos tierra fértil en nuestros jugadores, porque ya lo tienen adentro. Entonces, su factor actitudinal, su factor emocional es siempre ganador. Y si vos lo incentivás permanentemente, seguramente se logran cosas importantes, como lo es el hecho de empatarle a Vélez con dos goles de diferencia. Yo creo que el partido, efectivamente, tuvo de todo. Momento donde el rival tuvo la pelota y nosotros defendimos en propio campo. Y momentos donde nosotros tuvimos la pelota y ellos, o hicimos que ellos defiendan en propio campo. Poyucco. Modestamente, creo que es muy difícil ver a Vélez hacerlo retroceder, porque ataca siempre, aun cuando va ganando. Es ineludible que en el primer factor que prioricé, llevas la de perder, porque es un jugador, un equipo que te juega muy bien en espacio reducido, con una técnica exquisita y con mucha gente de ataque. Tiene tanta gente de ataque que cuando vos perdés la pelota, presiona inmediatamente y está siempre en su periodo médica, porque tiene mucha gente que te ataca. Como lógica consecuencia, te queda sacar la larga nada más. Cuando nosotros manejamos el partido, fundamentalmente cuando el equipo fue a presionar más adelante, dividimos y por otros momentos le tuvimos la pelota creo que bastante bien, y lo llevamos a defender cerca de su propia área, que es cuando, creo que fue muy nítido. Cuando ellos hicieron lo primero, diferenciaron en el marcador. Y cuando nosotros hicimos lo mismo, empatamos el partido y lo pudimos ver ganado. Yo creo que este es un equipo que tiene corazón adentro de la cancha. Voy a soslayar lo técnico y lo táctico. Y tiene valentía. Ellos se ríen cuando yo le digo que son gente de corazón valiente, pero se lo digo porque lo siento. Aparte siempre quieren ir a ganar. Todos queremos ir a ganar los partidos. Nosotros no planteamos el partido de Vélez para venir a defendernos. Nosotros queríamos ganarlo el partido. Y se vio aún cuando lo íbamos perdiendo.